Hijo de su madre, güey. Hola, buenas noches. Estamos grabando. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Allá arriba, güey! ¡Arriba! ¡Arriba del techo! ¡Arriba del techo! ¡Arriba del techo! ¿De cuál? ¿Allá? No, güey. Acá, güey. Acá, atrás de ti. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, no mames! ¡Qué charro! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Dije que no le funcionaban los pies. Pero sí, mi gente. Allá está otra, miren. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, güey! ¡Mira, mira, mira, payaso, está bajando! ¡Mira! ¡Los mames, güey! ¡Ya lo veo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Payaso, mi mano! ¡Payaso! ¡Mira, lo está señalando, me lo está señalando! ¡Payaso, algo está haciendo! ¡Pare el otro! ¿Qué tal haces? ¡Resa, reja, reza, reza! ¡Aléjate, bruja! ¡Vuela! ¡Aléjate, aléjate! ¡Vuela, retírate, vete! ¡Vete, vete! ¡Vuela, vete, vete, vuela! ¡Vámonos, güey! ¡Aguéste, Hugo! La mano de Hugo. ¡Deja mi mano! La mano de Hugo ya no le sirve. ¡Deja mi mano! ¡Aguéstate, acuéstate! ¡Aguéstate, Hugo, acuéstate, acuéstate, güey! ¡Kete! Acuéstate, 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 güey. ¡Hijo de su madre! A ver, a ver, a ver. Ayúdale el brazo, ayúdale el brazo, güey Se le encogió, se le encogió, güey Ayúdale el brazo, ayúdale el brazo, güey Ayúdale el brazo, se le encogió, güey Mi mano, mi mano, mi mano Ayúdale, güey, ayúdale ¿Tienes alguna venita, Hugo? No traje nada A ver, gente, se está cortando mucho Allá arriba de la torre, güey Uy, se escucha como una serpiente, güey ¿Eh? Se escucha como una serpiente Como el cascabel Vamos, güey, vente Vamos, vamos, vamos Oye, ¿qué es el cascabel, güey? No Uy, es como que golpe Aquí está golpeando, güey Uy, venga, venga, venga Aquí hay alguien, aquí hay alguien, güey Se escucha el golpe Buenas Buenas noches Buenas noches Uy ¿Hay alguien? Alguien, alguien, mira Ahí está alguien tirado, güey Ahí está alguien tirado, ahí está alguien tirado, güey Uy Ahí, 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 ahí está alguien tirado, mira Buenas noches No, no hay nada Ay, no manches ¿Qué es eso? ¿Eh? Payaso Payaso, ¿qué es eso, güey? Yo digo que es una persona, güey ¡Hola! ¿Qué es eso? Buenas noches Buenas noches ¿Qué están ahí? Hola Hola, buenas noches Mira, mira, mira Algo pasó, güey Algo pasó por la puerta A ver, gente Algo pasó por la puerta, raza Buenas noches A ver, gente Algo pasó por la puerta Buenas noches Buenas noches Algo adentro se estaba guayando, pues Se estaba escuchando No sé, pues ¿En dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Aquí? Aquí, sí Aquí adentro Agua, no te vas a caer, paíso Porque está más bajo ¡Uy! Escucha ruido, payaso, ¿eh? Mira, güey Hay agua, güey ¡Buenas! A ver, güey Vamos por acá, güey Ahí hay un hoyo ¿Sabes qué? Ahorita vamos a ir acá, güey Espérame ¿Qué corrió para acá, güey? ¿Qué corrió para acá? Corrió para allá, ¿verdad? Algo corrió, algo corrió Algo corrió, algo corrió, güey Mira Hijo de su madre, güey Hola, buenas noches Estamos grabando ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Allá arriba, güey! ¡Arriba, arriba del techo! ¡Arriba del techo! ¿De cuál? ¿Allá? No, güey, acá, güey Acá, atrás de ti ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, no mames! ¡Payaso! A ver, güey, a ver, a ver ¡No mames, no mames, no mames! ¿Qué es eso? ¡Payaso, me voy al carro, güey! Espérate, 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 güey Hay que ver ¿Qué es eso, payaso? ¡Payaso! A ver, güey A ver, hay que ver Trae pelo largo, trae pelo largo, güey ¿Con la charra? A ver, trae pelo largo Trae un pelo largo, ¿verdad? No, es bruja, güey Es bruja, es bruja Amigos, amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Si gusta, inicia Face El payaso a la Toledo Acá lo veo Acá lo veo en Face El payaso a la Toledo Si es bruja, si es bruja, güey ¡Uy! Porque trae pelo largo Trae pelo largo, güey Es una señora Es una señora, pero mira A ver, gente ¿Eso era lo que estaba allá arriba? Hasta allá arriba, güey Amigos, amigos Vamos a acercarnos Voy a cortar en TikTok Si gusta, inicia Face El payaso a la Toledo Ya los veo O en YouTube ¿Eh? ¿Cómo brincó? ¿Estaba hasta arriba? ¿Eso era? Sí, güey No, eso ya no me está gustando Payaso, esto no me está gustando Mira, mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, güey? ¡Eh, tú, bruja de abuelas! Señala algo Señala algo, payaso Nos está haciendo señas Nos está haciendo señas Nos está haciendo señas, güey No, no sé qué está señalando Mira, mira ¿Qué quiere hacer, payaso? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace ahí? ¿Quiere volar? Tiene las manos bien raras ¿Quiere volar? Mira, como trae la carne, güey Roja, güey Sí, es lo que te iba a decir ¿Qué quiere hacer, señora? ¿Quiere volar? ¿Quiere volar, güey? ¿Quiere volar? Yo digo que se quiere ir ¿Quiere volar? A ver, raza No manches, esto está impresionante Está impresionante, mi gente Está impresionante ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí, señora? Oye, payaso, ¿pero por qué trae sombrero, payaso? Miren, 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 miren ¿Habrá atrapado? Está señalando algo Está señalando algo ¿Qué, payaso? ¿Qué, güey? ¿Le habrá hecho algo al charro negro? ¿O por qué trae sombrero, güey? Ey, güey, no se le ve la cabeza, güey No se le ve la cabeza, güey A ver, güey Mira, a ver ¿Qué vele la cara? ¿Qué vele la cara? ¿Qué vele la cara, güey? No, mame, no trae cabeza, güey No se ve que trae cara, güey No se ve que trae cara No se le ven los ojos, güey No se le ven los ojos Nos está haciendo que vayamos, güey Nos está haciendo señal, mira ¿Por qué quieres que vayamos? No, yo no No vamos a subir No, no vamos a ir, eh No vamos a subir ¿Por qué quieres que vayamos? Hugo, Hugo ¿Dónde está esa bruja? Arriba en el árbol Ve, ve, ve ¿Hay algo, otra cosa de negro, güey? Hay dos cosas, güey Espérame, gente Vean, vean, vean No, está muy impresionante esto Está muy impresionante Mira, mira, mira la mano Vean la mano, vean la mano Mira, se quiere escondear Se quiere tirar Se quiere tirar de arriba, güey Se quiere tirar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros tu reino Mira, 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 mira Uy, está caminando cuatro patas ¿Quiere ser una guay? No creo, no creo, no creo Bueno, que es bruja Puede ser una bruja ancestral Y una bruja ancestral Si puede transformar un animal Vean, raza, vean, vean, vean Vean, 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 vean Vean cómo se está arrastrando, gente Vean cómo gatea, gente Vean cómo gatea Vean cómo gatea Arriba del A ver, gente Eso es lo raro ¿Qué está haciendo, güey? Es lo que no entiendo No estará pidiendo algo Porque hoy es 13 Viernes 13, güey ¿Tú crees? Sí, güey No estará pidiendo algo, güey No estará haciendo Algo Un maligno, güey Un ritual O algo, güey Algo, algo está haciendo, güey A ver, gente A ver Algo está haciendo, güey Algo, algo A ver, gente A ver, gente Algo está haciendo Algo bien cabrón, gente Algo bien cabrón A ver, gente Tomen captura Tomen captura, mi gente Tomen captura Tomen captura ¿Nos está haciendo señas, payaso? ¿O quiere volar? Como que quiere irse Quiere volar, güey Quiere volar Quiero que quiere volar, eh A ver, gente Como que le estamos poniendo mucha luz Por eso no quiere ir a Vean, vean las manos 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 Padre bendito, pare Padre bendito, pare Protégeme, pare Dios Protégeme de todo este mal Si es una bruja mala Que se retire Que se retire de este lugar Si es una bruja mala Que se retire de este lugar Que se retire de este lugar Si es una bruja mala Que se retire Mira, mira Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar, mi gente Se va a lanzar Vean, gente Vean, 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 vean Vean, gente Le puse luz verde Le puse luz verde A ver qué hace, mi gente A ver qué hace Uy Está flotando Como que los pies, güey No le funcionan, güey Como que los pies no le funcionan Como que los pies no le funcionan, güey Sí, ya le funciona Sí le funciona Porque los movió Yo creía que no le funcionaba, güey No le funcionaba, güey Payaso, se está pegando En la pared, payaso Payaso, si suena Hay una bruja Hay una bruja Dice que no le funcionaban los pies Pero sí, mi gente Allá está otra, miren Aguas, aguas, aguas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se va a dejar, se va a dejar Aguas, aguas, aguas Quiere bajar, quiere bajar Está bajando, está bajando Está bajando, está bajando, güey Mira, 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 payaso Está bajando Mira Los mames, güey Es una bruja araña, güey Es una bruja araña Los mames Es una bruja araña, güey Vean cómo se mueve la pared, güey Mira, güey Es una bruja araña, güey Los mames Mira Vean, vean Es una bruja araña, güey Ha de traer pezuñas, güey Ha de traer pezuñas Ha de traer pezuñas, güey Aguas, 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 aguas Véngase, véngase Hay que escondernos, hay que escondernos, gente Vieron No, vieron Vieron, vieron, vieron Mi gente Ha de traer pezuñas, güey No mames, ha de traer pezuñas, güey Espérame, espérame Hijo de su madre Aquí tenemos el carro, gente ¿Sabes qué, güey? Dime, payaso ¿Qué hay que hacer? Ha de traer pezuñas, güey No manches, ya esto ya no me gustó Vean, vean Ya no me gustó esto Ya no me gustó, ya no me gustó Es una bruja araña, güey Porque viste cómo se Cómo se agarraba de la pared Padre de Dios, mi gente, vieron Vieron cómo se agarraba de la pared, mi gente No manches, Dios mío Padre de Jesucristo, mi gente Si es una bruja, mi gente Hoy es viernes 13, mi gente No mames Para que vean, raza Ay, su bestia Ay, Dios mío No, no manches Me va a pegar diabetes, gente No, subo muy fuerte esto Oigan, gente ¿Qué, güey? Me va a pegar la pantalla Me va a pegar Ahí anda Amigos, me va a pegar diabetes Anda por los matorrales, güey Ya trae pezuñas Agua, Hugo, agua Ahí viene, ahí viene No te acerques, Hugo No te vienes No te acerques, Hugo No mames No mames, no mames Está atrás de nosotros Está atrás de nosotros, güey ¿Qué tiene las manos? ¿Tiene algo de color? Espérate, espérate Payaso No viene sola, güey Atrás viene algo detrás Ay, no, güey Mira, payaso, mira ¿Sabes qué, güey? Esta bruja, güey Tírala, güey Tírala, tírala Tírala, tírala Vamos a ver si nos sigue Espérate Ay, vidrio, sí Bicho, ahí A ver ¿Dónde tengo el servicio? A ver, casa No mames No mames, payaso ¡Ay, boló! ¡Voló, boló! Eh, güey, no mames, güey ¡Voló, saltó! ¡Qué rápido, güey! Es como una araña No mames Ay, 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 ay Padre, no es porque estás en el cielo santificado Aguasubos, aguasubos Venle a nosotros un reino Aguasubos, aguas, 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 aguasubos Espérame, espérame Mira, mira, mira Se está colgando Se va a volver a colgar, güey Se va a volver a colgar, güey Va a volver a hacerla, mo Padre nuestro que estás en el cielo Es una araña, es una araña esa cosa Santificado sea tu nombre Venle a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Mira, Hugo Así en la tierra como en el cielo Volte a verme Se está enojando Volte a verme Sí, mi gente Tiene un sombrero Tiene un sombrero ¿Cuál es la otra donación, payaso? Tiene un sombrero, mi gente Tiene un sombrero Tiene un sombrero bien grande Ay, se me olvidó, payaso Estoy en tu... Tiene un sombrero No sé, ¿qué es ese sombrero, mío? Ay, cabrón, güey Dios te salve, María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Nueva por ella Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte, amen Si no quieres que te... Sí, sí, sí Ya, déjate de aquí Ya me pusiste nervioso No vengo a hacerte daño No voy a ir para allá ¿No? No voy a ir para allá No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Payaso ¿Estás haciendo algo con las manos, payaso? ¿Qué hacemos, güey? ¡Payaso! A ver, mi gente, mi gente de TikTok Mi gente de TikTok Voy a cortar TikTok Si gusta, inicia Face el payaso a la toled Acá lo veo en Face el payaso a la toled Voy a cortar en TikTok ¿Qué hacemos, güey? ¡Ira, ira, 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 ira! ¿Algo está haciendo con las manos, payaso? ¡Payaso! ¿Algo está haciendo con las manos, eh? Ten cuidado, ten cuidado ¡Payaso! Payaso Ten cuidado, ten cuidado Payaso, mi mano Payaso Mira, lo está señalando Lo está señalando ¡Payaso, algo está haciendo! ¡Pare el otro! ¿Qué estás haciendo? Reza, 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 reza ¡Aléjate, bruja! ¡Vuela! ¡Aléjate, aléjate! ¡Vuela, retírate, vete! ¡Vete, vete! ¡Vuela, vete, vete, vuela! ¡Vámonos, güey! ¡La mano de Hugo! ¡La mano de Hugo! ¡Deja mi mano! ¡La mano de Hugo ya no le sirve! ¡Deja mi mano! ¡Ay, mi mano, payaso! ¡La mano de Hugo ya no le sirve! ¡Ay, no, 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 no! ¡Payaso! ¡La magnífica, güey! ¡La mano de Hugo ya no le sirve! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Está haciendo algo! ¡Está haciendo algo! ¡Mira cómo se burla! ¡Cómo se burla! ¡Vámonos, Hugo! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, Hugo! ¡Vámonos, Hugo! ¡Hay que salir, Hugo! ¡Payaso! ¡Hay que salir, güey! ¡No te voy a exagerar, güey! ¡No te voy a exagerar, güey! ¡Payaso! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Vente, güey, vente! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Vámonos, vengase, vengase! ¡Espérate, Hugo! ¡Vente, vente, vente para checarte la mano, vente, para checarte la mano, güey! ¡Vente, vente, vente, para checarte la mano, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Eh! ¡Espérate, espérate, espérate, güey! ¡Vente! ¡A ver, güey! Hijo de su madre, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? A ver, agárralo, agárralo. Acuéntate, acuéntate, güey. Acuéntate, Hugo, acuéntate. Acuéntate, Hugo, acuéntate, acuéntate, güey. Acuéntate. Acuéntate, 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 güey. Hijo de su madre. A ver, a ver, a ver. Ayúdale, brazo, ayúdale, brazo, güey. Se le encogió, se le encogió, güey. A ver. Ayúdale, brazo, ayúdale, brazo, güey. Ayúdale, brazo, se le encogió, güey. No traje nada. Quítale, quítale. Se le encogió la mano, güey. Uy, la tiene chiquitita. Espérame, espérame, espérame. ¡Me duele! Es que hay que jalarla. Hay que jalarla. Hijo de su madre. La voy a jalar. La voy a jalar. No, 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 no. Se le encogió la mano, mi compañero, mi gente. Se le encogió la mano. Espérame. Algo me hizo esa bruja. Está muy dura. Algo me hizo la bruja. Güey, algo hechizó, güey. Algo hechizó a mi compañero, güey. Algo le hizo a mi compañero. Algo le hizo a mi compañero. Lo hechizó, güey. Lo hechizó, güey. Espérate. Ha de ser el diablo, güey. Esta madre ha de ser el diablo. Hay que irnos, güey. Ay, mi mano, mi mano. A ver, agárrate en forma de cruz. Amigo, voy a cortar, mi gente. Yo digo que voy a cortar, mi gente. Le hechizó la mano. Le hechizó la mano a mi compañero, mi gente. Le hechizó la mano a esa bruja, mi gente. Esa bruja araña. Hay que escogerle nuestro payaso o algo. Hay que darle a alguien, güey. No manches, ¿qué hacemos? Amigos, márquenle a la mamá y ve. Márquenle a la mamá y ve, mi gente. Hugo, le hechizaron, le hechizaron, mi gente. Está doliendo la cabeza. Algo le hizo. Las manos. La otra mano, payaso. La otra mano. Hijo de su madre, güey. A ver, otra cruz. Padre nuestro, proteja a mi padre Dios. Que no regrese. Que se vaya esa bruja. Que se vaya esa bruja de este lugar. Que se vaya esta bruja de este lugar. Que se vaya de esta bruja de este lugar. Que se vaya. Que se retire de este lugar. Que se retire de este lugar esta bruja. Que se vaya de este lugar. Que se vaya. Reza en el latín. Reza en el latín. Payaso, reza en el latín. Arresta, Hugo. A ver, espérame, déjame más cruces. Te voy a poner más cruces. Es lo único que puedo hacer. Ponerte cruces. ¿Qué me hiciste? Déjate la cabeza. Márquenle a mi ma y ve, mi gente. Márquenle a mi ma y ve. Espérame, déjame ponerte otra cruz. A ver si funciona. Te estoy poniendo cruces, Hugo. A ver si funciona, Hugo. Protégeme, mi gente. Protégelo. Protége a mi compañero. Protége a mi compañero. Protege a mi hermano. Protége a mi hermano. Que no vaya a venir la bruja esa, mi gente. Que no vaya a venir esta bruja, mi gente. Que no vaya a venir esta bruja. Mi padre, Dios. Protégeme de todo este mal. Protégeme de todo este mal. A ver si funciona. Recen. Recen. Ya puedo mover el brazo. Ya puedo mover el brazo. Ya puedo mover el brazo. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ayúdame a rezar, ayúdame a rezar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonos tus ofensas No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Hugo, se desmayó Espérate, güey Hijo de su madre, se escuchan golpes, güey Hijo de su madre, güey ¿Qué le pasó, güey? El payaso se quedó ahí No lo podemos dejar, güey Es que no trae ni agua bendita ¿Cómo nos lo llevamos, payaso? No se mueve Hijo de su madre ¿Qué me pasa? Es que no trae ni agua bendita, güey ¿Sabes qué, güey? ¿Traes ahí? A ver A ver Pero esa no se agua bendita, güey Pero él decía que había maneras de purificarla Ahí está la entrada, güey Ahí se ve el sombrero, güey Ahí se ve el sombrero Ahí está Está bien Nos está viendo, güey 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 ¿Qué hacen los payasos? Mira, loco ¿Cómo nos está diciendo?